Una artimaña más de Gregorio Sánchez. Hasta los últimos minutos de esta campaña electoral, el representante del partido Encuentro Social mandó un grupo de jóvenes a repartir cientos de volantes durante el meeting de Andrés Manuel López Obrador, con el rostro de este, pero con las siglas del pez, tachada. Tal parece que Gregorio Sánchez, la única manera que conoce para ganar es hacer las cosas de manera sucia y torcida. Si no es el exagerado protagonismo que le encanta, es jugar de manera chueca, como estos volantes que repartió con el logotipo de su partido junto a la imagen de López Obrador. Partidarios de López Obrador que asistieron al meeting estaban muy molestos por estos volantes. Los ciudadanos levantaron la voz diciendo que no se van a dejar engañar, que saben perfectamente quién es quién y que así lo demostrarán en las urnas el próximo 1 de julio, votando en las casillas únicamente por Morena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!